Buenas tardes, bienvenidos un día más al karaoke de C'est la rue Quevello, el encuentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué casualidad que te he encontrado? ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado? ¿Un déjà vu? Creo que lo he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has cambiado? He pensado en ti más de la cuenta. El corte me va así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella? ¿Te has dejado el cubro o estás con telita? Nos encontramos pasado un año sin sabio de los dos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sales para afuera conmigo. Fumamos. Nos contamos nuestros lejos. Nos vamos. Nos vamos. ¿Estás cansado en este sitio? Mejor algo tranquilo. He pensado en ti más de la cuenta. El corte me va así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella? ¿Te has dejado el cubro pero estás con telita? No lo buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? 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 Me coge la mano y dice ven. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo del revés. He pensado en ti más de la cuenta. El corte de nuevo así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella? ¿Cuánto habré esperado para tenerla? ¿Habamos pasado un año? Pues no. Yo creo que tengo que hacerla pero que me ayude la letra de alguna manera. ¿Cómo decirlas? Voy a cantar con ellos. 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 ¿Qué vamos a hacer? 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 No. ¿Qué vamos a hacer? Contenta, el corte nuevo así que bien pequeña, te acuerdas de la última noche aquella, te has dejado el culo pero estás contenta, hemos pasado un año sin saber de los dos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos pero sucedió y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es? ¿Feda conmigo? ¿Fumamos? ¿Nos contamos nuestros líos? ¿Nos vamos? ¿Estás cansado de este sitio? Mejor a lo tranquilo, a lo intimas de la cuenta, el corte nuevo así que bien pequeña, te acuerdas de la vida. Tras de la última noche aquella, te has dejado el culo pero estás contenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas de la vida? Sí, te acuerdas de la vida. ¿Te acuerdas de la vida? ¿Te acuerdas de la vida? ¿Te acuerdas de la vida? Bienvenido. Nos encontramos pasado un año sin saber los dos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos, pero sincero, hacemos tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, para si dices tú. Ay, qué no sé qué regalan, pero puede ser que regalen algo. O te regalen a ti mí más. A ti mí más. A ti mí más. Bueno chiquillo vamos a hacer un clássico de Mayama hintero e Alex Subaos. Porque, tu lo dices, ya también i처jo, incluso, más. ¡Muyendo miedo! ¡Muyendo miedo! Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me cano y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando, palabras que llegan a este pobre corazón. Hoy sintiendo el fuego en mi interior, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. De entrar en tus ojos mi mirar, cantar contigo al agua, besarnos hasta desgastar los nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esas semillas, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente, me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte y sentir cada día. Y ver en tu rostro cada día, crecer ese flechazo al verte, que más dará lo que digan, que más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Cantar en tus ojos mi mirar, cantar contigo al agua, besarnos hasta desgastar los nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esas semillas, crear, soñar, dejar todo surgir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Cantar contigo al agua, cantar contigo al agua, besarnos hasta desgastar los nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esas semillas, dejar crear, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. ¿Qué pasa? Pues yo no sé si se ha acabado, quizás sí, quizás no, no tengo claras. No creo que se ha acabado, nenas Que no me gusta que no me deje cantar de nada, nenas Pues no me ha gustado No me ha gustado lo que me has dicho Siempre me dice cosas malas, nenas Me han hecho fatal, entonces ya he perdido todo el descamisado Y todo el suso dicho ese, y lo he perdido todo, ya Ya no me entero de nada No sé qué canción ¿Cuál es? 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 Ceciico, mi verano metrajes de Claude Lassman. Muy fuerte la película, solo el documentario de la noche. Ah, en fin, en la simbo que terrible. Las palabras fueron abismas y las calles como runas cuando ajuntes pelo llegar. En una tabla guardo tu tato y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Un arco iris infinito. Un arco iris infinito. Verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en la lista de promesas a dormir, todo el rey es el capricas de la cispa de la cuada. La cispa de la cuada. Pues hoy ya les veremos la show a la segunda parte. Cinco rayos, o seis, o un seis más, muy fuerte todo. No fue el juego. Había aparecido un poco estrella el chico, el club, la monza, la verdad. Parece que realmente el documental no tiene desperdicio. El fuego que era, a veces propio, la ceniza, siempre ajena, blanca, esperna, resbaldo. Por tu espina dorsal, ya somos más viejos y sinceros, y qué más da, si miramos la laguna, como llaman la eternidad de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. La cispa de la cuada. La cispada ecuada La cispada ecuada La cispada ecuada Bueno Isabel la verdad que la canción para mí que es la mejor de estos chicos, de los heroes, Heroes of the Cylons, como si dijéramos Y mira si vamos a hacer una canción muy, como decirlas, horteras, horterísimas, es muy hortera, de la que más horteras son Pero ya sabéis que en este caso de lo... Hoy estamos haciendo una reme... Si yo mismo fuera a todos los concursantes de Operation Triunfo Esta no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto no es un destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que viene conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Cuidado Te envío poemas en mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cerrando en Marbella Y cuando estuvimos en Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgado en tus manos No perdí la cabeza de hablar contigo La esperanza No me importa qué dice el destino Quiero tener tu francia conmigo Y de verme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Cuidado Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado 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 Marta yo te digo Me tienes en tus manos No importa lo que diga el destino Quédate conmigo Cuidado No quiero todo de ti Tus labios Tu cariño lo prohibido Ay Quédate conmigo Quédate conmigo Muchas gracias Muchas gracias Marta Miralpech Que estuviste con mi hermano Ramón En la exposición de Peter Greenaway Sobre el mito de Ícaro En la fundación Y yo creo que fue el 98 o 99 Ya no me voy a decirlas Y por ahí me invitó un bocadillo a mí Ay mira está muy clásiquísimo Es uno de nuestros clásicos más incontestables 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 Dios mío Qué triste con esta canción Como no menehmen Cuidado Cuidado Puede über Cuidado Un libro Cuidado Homเล I would have broke my heart in tune, trying to say a part of it. Don't want to feel another touch, don't want to start another fire. Don't want to know another kiss, know another end falling over my legs. Don't want to give my heart away to another stranger, or let alone a day begin. Won't ever hold the sword, know I'll never love you. Forget it? I'll never forget it. Ooh, ooh, ooh. Ah. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. Mm, mm, mm. And I don't want to pretend that it's not true. Oh, ooh, very magical. Because my arms keep struggling, and turning, and turning. And I'm a poor little. Don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Don't want to know another kiss. No other nail falling on my waist Don't want to give my heart away To another stranger Or let her know what they will be Wanted a little song Oh, I never know I don't want to know this feeling unless it's you and me I don't want to waste a moment And I don't want to give somebody else a better part of me I don't want to wait for you Don't want to feel another turn Don't want to start another fire Don't want to know when I love kids Baby, unless they are in my waist Don't want to give my heart away To another stranger Don't want to know when I'm going to give Don't want to know when I'm going to give your heart away No, I'll never love again ¡Gracias! yo me gusta shallow pero esta me gusta más yo lo siento una cosa que no está escriturada no está escriturada lo que me gusta también esta cancionística o sea una cosa muy clarinetística o sea me fascinas yo creo que no voy a ver la película eso lo digo en serio yo no estoy a parar estas cosas vi la primera parte esta es para tener la envidio para enseñarte a tu sobrino a tus hijos a tus alumnos pero yo no sé si yo no sé si miro de eso it's too much for the bodies it's too much for the bodies y aparte os lo digo que no me gusta como entrevistó a la gente de ese pueblo de de Alemania, Polonia como si la gente fuera culpable bailar de lejos no es bailar es como estar bailando solo tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el volcán bailando yo en el volcán a los lados a los lados al compás sin separar jamás tu cuerpo en mi cuerpo bailar pegados es bailar igual que bailar igual que bailar el alma con los delfines corazón con corazón en un solo salón los bailarines los bailarines abrazadísimos los dos acariciándonos sintiéndonos la piel nuestra balada nuestra balada y vamos a probar probar el aceite y volar bailar pegado bailar 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 pegado bailar bailar es bailar es bailar la segunda trofa que la gente se la sabe menos pero también es lindas este año la Eurovisión nos lo robaron y lo sabe todo como si éramos es que no fue justo no fue justo no fue justo verás la música te vas pidiendo un beso al grito y te suben por los pies un algo que no ves lo que nunca se ha escrito bailar por los sueños bailar y bailar al alma con los delfines corazón con corazón en un solo salón dos de la rima y tres abrazadísimos a Dios mío acariciándonos sintiéndonos la piel en un solo salón en un solo salón en un solo salón es bailar en un solo salón en un solo salón que bonito que bonito cuando te veo que bonito que bonito sentir que estás aquí junto a mí que bonito que bonito y a tu lado ponerme y a cantar y a cantar como siempre lo hacíamos los dos y a cantar y a cantar y a cantar y a cantar un solo salón y a cantar 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 que bonito sería poder volar de mí se apartará, qué bonito cuando acaricio a tu guitarra y entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así. Qué bonito, mi amor, todo tu ser, sí, tu ser. Un clásico incontentable, un clásico incontentable, incontentable. Mira, no voy a ir a verlas, no me siento, no me siento. Yo ya creo que es verdad que hay que tenerlas, las yo a uno, las yo a dos, pero yo fui una decepción también la manera que tenía que entrevistar a la gente, ese señor. Y entonces yo la verdadítica es que no me veo preparado, ¿sabes lo que te quiero decir? Incluso. Esta no sé cuál es, es una de la Nina Brava, que digo de la Nina Brava, de las Shakiras, pero que de Shakira me sé pocas, en verdad. Entonces una que se llama Antología, que creo que es uno de sus clásicos, pero yo creo que no la conozco, os lo digo, no me la conozco, para Marte, yo necesito una razón, y 20.000 razones son las que necesito para Marte, yo no te digo nena, no te digo más, ahorita sí la sabemos, sí la sabemos. Y aparte ahora, entonces vamos a hacerlas. Vamos a hacerla, que no ha sido a nadas, monadas. A ver cómo nos sales. A ver, yo no sé si no va a salirlas. Lo nuestro se acabó, y te arrepentirás, te habré puesto fin, a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás, que los días son llenos, y vacíos, sin mí. Y de noche, y de noche, cuando sentirte solo, recordarás, el sabor de mis besos, en nuestro día feliz, recordarás, el sabor de mis besos, y al día de hoy te amas, seré un solo momento, que significa, un año de amor. que significa, un año de amor. Te has pagado a pensar, lo que sucederá, todo lo que perdemos, y de lo que sucederá. Si ahora tú te vas, no recuperarás, los momentos felices, que crecen, muerir, y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás, nuestros días felices, recordarás, el sabor de mis besos, que significa, un año de amor. Y entenderás, en un solo momento, que significa, un año de amor. Se sana la mejor película transgeneral, de los 190, o 91, ahora no es tu destino. Es que el Proplan Mobility es pa' perros y yo tengo vatos Nena, no te por siempre estamos con las mismas No, la playa la hemos hecho muchas veces Esta puede ser que me suene de algo Quiero decirlas Es que esta no sé Es que yo no sé si la sé esta Esta yo no sé si la sé Creo que no la sé, me lo digo en serio No sé si la sé Yo creo que no la sé Es Alejandro Fernández y Cristina Aguileras Hoy tengo ganas de ti Tengo ganas de mucha gente Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tú tienes ganas de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Tú tienes ganas de ti Fantásticas Fantásticas Este es un clásico Este es un clásico incontestable Un camino sectoso Siempre me trae Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De que de ti no sé enamorar Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rogar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo la maldita Por amor No quiero más vida que su vida La maldita Vivir así es morir de amor Soy mi amigo de sus gestos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancoría Siempre se ha apoderado Y ser mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amor Siempre me voy a enamorar De que de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rogar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo la alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancoría Vivir así es morir de amor Por amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancoría Vivir así es morir de amor Por amor tengo la maldita Por amor No quiero más vida que su vida Melancoría Melancoría Yo lo quiero saber Si funciona Sin el cargador Hinticos Pues mira que ilusionismos Mira que ilusionismos Esto está No yo no sé Si funciona Nena Olas Olas Mira que está fantástica Que ilusionismo Ay Dios mío De mi vida Que estoy emocionadísimos Estoy Estoy en un Sin vivir la emoción Y traslación Y traslúcida Mientas Ah Parece que El nieve ha conquistado Tus ojos negros Profundos y templados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? Banderas son Vigilan mi destierro Me condenan Generación mentiego ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Mi gente Baby Que nos cuente Baby Que solo un poco ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Y yo me pierdo ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Mi corazón Salvaje Este pario Lameó poemas Caídos de tus labios ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es Tan cruento Bendito Tu cuerpo al fin Banderina Banderito ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Quién te ve? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? De luna en luna y la hallando fuerte Y como lobo voy detrás de ti Paso a paso, tu huella eres seguir Y como lobo voy detrás de ti Paso a paso, tu huella eres seguir Y como lobo voy detrás de ti Paso a paso, tu huella eres seguir Y como lobo voy detrás de ti Paso a paso, paso a paso Llevaremos 45 minutos, perfecto, o 35 Yo no sé si 35 o 45 50, nena, casi nada Casi nada Mira, vamos a hacer un cambio de gafas Vamos a hacer un cambio de gafas ¿Dónde están las otras glases? Bueno, pero no pasa nada, nenas Ahora no ponemos setas Hay que hacer un virililoques Porque ahora nos toca Mira que graciosítico La verdad que yo estoy muy contento Porque con mi pensión prácticamente estoy como el tonchón A nivel de cambio de gafas De oquiali ¿No crees que lo hemos hecho bien? Pues no, la verdad que lo hemos hecho mal, nenas Lo hemos hecho fatalísimo como siempre ¿Cuál es esta de la Pausini? Pues yo creo que no me la conozco No me suenas Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con ala de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama y si cena Si apretes fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto más Te hará la soledad Na 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 Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido Lo aprieto contra el pecho y me parece que Estás entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha elevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes espero No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Es inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad Fantástica la Pausini La verdad El premio Latin Grammys A toda una carrera Si es que claro son canciones De la EGB Y de todas estas cosas que te pasan Cuando creces y la gente se Y tu te quedas La gente se va y tu te quedas Sabes lo que te quiero decirlas Mira yo la verdad que estoy contento De la venida a ver la segunda parte De la Shoals Porque yo ya no Hay una que cuidar Uno tiene que cuidársela Uno tiene que cuidársela Y claro Yo no Yo he tanto sufrimiento Valde Lo siento Ayer fueron 5 horas Mira que sabéis que me gustan La película largas La película larga Pero ya no puedo Ayer fue too much La película larga Entre el cielo y el suelo Hay algo La intondencia Quedarse calvo De Tanto recordar Y ese algo Que soy yo mismo Es un cuadro De bifrontismo Que Solo da una Fá La cara vista Es un anuncio De signar La cara oculta Es la resulta De mi día genial De un charte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidar 15.000 encantos Es mucha sensatez Y no sé Si seré Sensato Lo que sé Es que me Fá Cuesta un rato Hacer Cosas Sin querer Y aunque Fui yo Quien decidió Que ya no Más Y no Me canse De jurarte Que no habrá Segunda Parte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Y no Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Es una canción Trittisísima Que como Como no negarlo Cortés Hay lo cortés Como no negarlo Y bien Como no negarlo Lo presente Como no negarlo Esto ya lo decimos Muchas veces Ya estoy cansado De hacer siempre Las mismas Vamos a hacer otras A gritos De esperanza Cuáles Estas No la conozco De nada Yo lo siento Esto lo hemos hecho Muchas veces Don no white No la sé cantarlas Esta ya la hemos hecho Mucha Tarde negra No la conozco Un partido No me da la gana Porque este tío Quiere No quiere pagar Haciendas Pues vamos Fatalísimo No 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 Que si tú No quieres pagar Hacienda Yo tampoco Voy a hacértelo Pagarla Ay Que no lo vamos A cantarla Yo lo siento Yo lo siento Vamos a hacer Eta Que buenísima Vamos a hacer Un serrat Vamos a hacer Un serrat Venga Vamos a ponerla De principio Que no se ha oído Eta Buenísima Y punto Pelotas A lo mejor Acabamos con Eta No te digo más Hay la película Que no se ha oído Allí no se ha oído No te ha oído Es el temps Es el temps De puja De tornar a buidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 esto es la canción íntica y yo la verdad que no veo que esto sea la canción íntica en que la verdad la chica se ha forrado con la cancionetas la verdad es que no i just wanna roll my own more than you could have known make my wish come true oh i don't want for christmas it's you i don't want for christmas there is just one thing i need i don't care about the presents i don't care about the christmas dream i don't need to come by talking dead upon the fireplace santa claus won't make me happy with the joy of christmas day i just want you for my own more than you could ever know make my wish come true oh i don't want for as it's you you i won't ask for much this christmas day i won't leave a wish for snow just wanna keep on waiting underneath the mistletop i won't make a list and send it to the north more for safety i won't even stay awake to hear those magic really click cause i want to know tonight holding on to be so tired what more can i do all i want for this one is you all i want for this one is you all i want for this one is you all the black blood is shining so baby everywhere come on i want for this one is you i just want to see my baby Standing right outside my door Oh, I'm just walking for my home More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you Baby, all I want for Christmas is you Baby, all I want for Christmas is you I want for Christmas Baby, all I want for Christmas is you Baby We're here on class You keep shining high Shine your eyes, shine your eyes But I'm going to do it I'm going to do it I can't do it I can't do it And it can't be it Of course, it is Well, it's not And now I put on our Christmas songs And neither is the plan no, yo tampoco quiero hacer ahora toda la de Navidad porque aún falta un mes es que claro es que aparte justo falta un mes un mes prácticamente no, no, no vamos a hacer la Leris, no, no vamos a hacer la Leris no, pero a mí por favor que alguien me dé una idea de cantar alguna para acabar con esta San Benito mira que ya sabe que yo precisamente no quería hacer a Miguelito pero vamos a hacer otra de Miguelito pobre chico, yo creo que no está bien de la carne, últimamente no está muy fino no está muy fino pero tampoco pasa nada que no esté muy fino porque la pasta que tiene pues ya se puede afinar lo que quiera afinarse, ¿sabes lo que te quiero decir? ah mira pues va de un domingo pues no te creas tú que hoy domingo precisamente feliz domingo 26 de noviembre para todo el 2023 feliz domingo a todos 26 de noviembre 2023 domingo por el mal cumpliendo no, no, escuchame una cosa escuchame una cosa esto no es posible se escucha fatalísimo se escucha fatalísimo se escucha fatalísimo yo no sé qué pasa la autorradio canta no te separes 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 parece bien minutos pero hace horas que estamos en camino ya no se ve la costa la autorradio canta no te separes la autorradio canta no te separes ¿qué? ves esta canción tal así como es va a dedicar a ti no regreses y esa sonrisa que me parte en dos el corazón es toda entera para ti casi tan tierna como tú que nunca te encuentras tus problemas por no molestar y sé cuántos hay y sé que los hay Cristi la planchieta y el en el video clico está muy bien colores papeles muy bien tras quedan los ruidos con sus dificultades me gusta que en los ojos no quieran mirarme la autorradio canta no te separes la autorradio canta no te separes y mientras tú me cuentas con la tu vida que tu padre no se entiende que estás muy dolida la autorradio canta ni me distrae la autorradio canta y se hace muy tarde esta canción que es así como es va a dedicar a ti no es y esa sonrisa que me parte en dos el corazón es toda entera para ti casi tan tierna como tú que nunca cuentas tus problemas por no molestar y sé que los hay y sé que los hay he sacado un cuadro de historia en el sartre pero iría malísimo para ver al profe simplemente el día se nos va yo no se ha visto el año que viene saldremos más pronto verás no te separes que esta canción va a dedicar a ti no es que nunca cuentas tus problemas por no molestar y sé que los hay yo sé que los hay lo hemos para hacer la última canción lo hemos hecho criminal es que te lo digo en serio o sea es tan es tan desatrísimo es tan desatrísimo es que no hay ninguna lo digo en serio no hay ninguna esto no te lo mira vamos a hacer un meledeaba a ver si qué batalla de anuncio que estoy hasta arriba de finiquitito y arti articuladamente de artísticas estoy desubicado totalmente estoy desnustrado venga venga a ver a ver si nos sale algo Dios mío if I change your mind I'm the first to your life honey I'm still free take a chance on me if you need me let me know I'm gonna be around if you got no place to go when you feel in town take a chance on me take a chance on me so much that I wanna do when I dream I'm along with you it's magic you want me to leave it here afraid of love but I think you know but I can't let go money 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 must be funny in a rich man's world money 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 always sunny in a rich man's world all the things you can do if I had a little money it's a rich man's world so when you're near me darling can you hear me S.O.S the love you gave me nothing else can save me S.O.S when you're gone on how can I even try to go on when you're gone when you're gone do I try how can I carry on super trooper lights are gonna find me shining like the sun smiling having fun feeling like a number one tonight the super trooper beams are gonna blind me but I won't feel blue like I always do cause somewhere in the crowd there's you gimme gimme a man up to me mates etta el gimme gimme o por supuesto time go by so lowly half past twelve and I'm watching the late show in my flat all alone how I hate to spend the evening on my own out in winds blowing outside the window as I look around the room and it makes me so depressed to see the blue there's not a soul I'm trying no one to hear my prayer gimme 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 a man after midnight want somebody help me chase the shadows away gimme 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 a man after midnight turn me through the darkness to the break of the day a ver con cual acabas knowing me knowing you there is nothing we can do knowing me and knowing you we just have to make the time we're through breaking up is never easy I know but I have to do knowing me knowing you is the best I can do well I can do 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 I have to do in the year I have to be I can do how can it be this may be me suena de algo pero tampoco te creas tú que me suena tanto me suena de algo 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 chucho yo me quería que era más cabrón pero me estoy notando el corazón estás apretando mucho mami déjalo si quieres te doy la razón yo lo único que quiero es largarme de aquí me da igual donde puedas elegir algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hacías sufrir tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba cuando más te quería se te fueron las ganas de punta en blanco para ir a tu fiesta he pasado tres días con la misma ropa puesta loco por ti perdiendo a puertas dime con quién piensas cuando te acuestas porque yo pienso en ti son ilusiones 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 tú me dejaste de querer cuando te necesitaba cuanto más falta hacía tú me diste la palda tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba cuando más te quería se te fueron las ganas miño de Elche la húngara se están ganas no mira antes de hacer esta la esta que me la turiana eres tú y soy yo donde esta esta que no es fácil no es fácil no es fácil pero vamos a intentar litigas vamos a intentar litigas hoy no está al horno para bolloni está la trompeta para menés neneito lindo es tortusa es tortusa atentos que es tuza y la Nicki Minaj la Nicki Minaj y la Karol G que la han ganado todo la Karol Gs en los latin grammy 2023 la mierda me la descubrió Ramón en Dios mío en la club en el pequeño en Dios mío ja Gracias. 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 Gracias.